Mostrarnos un poquito, queremos ver el campo de juego que está justamente en instalaciones del estadio Contanos un poco, ya el trabajo, hemos visto en los últimos amistosos que también requería un poco más de cuidado a la cancha para que llegue a óptimo estado Contanos si es que ya se realizaron esos trabajos para que se pueda disfrutar de la mejor manera el fútbol en la primera fecha de la Liga Tigo Así es querido Eric, justamente se vive un ambiente muy óptimo acá en la ciudad de Trinidad Cuando justamente el equipo del pueblo Libertad Gran Mamoré, después de más de 10 años el Beni sin tener fútbol justamente acá en nuestra ciudad capital Nuevamente un equipo veniano en esta oportunidad Libertad Gran Mamoré ha devuelto la esperanza, ha devuelto la ilusión a todo un pueblo A todo el pueblo veniano que justamente está muy expectante, muy optimista de todo lo que pueda pasar justamente el día de mañana acá en nuestra ciudad capital Rodolfo, un gusto saludarlo Ya lo decía Eric, lo decíamos nosotros también, el puntapié inicial se va a dar en el Beni después de 10 años vuelve el fútbol profesional Hasta allá cuéntenos si es que ya está todo en óptimas condiciones, el estadio completamente al 100% porque nos indicaban que quizás faltaba un 5% Tema de la sala BOR para el video arbitraje, ya está todo al 100% listo para lo que va a ser el arranque, el primer partido oficial directamente allá Querida Mariana, el gusto es mío, quiero mostrarte precisamente justamente, si me acompaña por favor querido Hermes Para que puedan observar justamente de que aún continúan ultimando detalles lo que son justamente los funcionarios del servicio departamental de deportes de acá del Beni Y justamente ahí lo vemos en imágenes al director que está encabezando justamente las comitivas para dejar todo en óptimas condiciones La sala BOR ya está prácticamente lista para poder recibir justamente a los encargados que van a ser justamente, que son ustedes, estigos por Bolivia Por supuesto, las transmisiones correspondientes del campeonato de la división profesional del fútbol boliviano, querida Mariana A ver Rodolfo, quisiéramos conocer un poquito a detalle lo que tú estás narrando, si puedes conversar con ellos ¿Qué se está listando para mañana también? Esto es importante para que la gente esté pendiente Va a ser transmisión por supuesto, estigos por todo el movimiento que se tiene allá Pero contanos a detalle por favor si puedes conversar con alguien Ya, voy a conversar precisamente querido Eric con el director del servicio departamental de deportes del Beni Para que pueda justamente darnos detalles de todos los trabajos que se han realizado justamente en las refacciones Y las observaciones que se habían hecho justamente por parte de los miembros de la Federación Boliviana Director, muy buenos días, estamos en vivo para activos por Bolivia Coméntenos justamente cuáles son los trabajos que se han venido desarrollando Y si ya el escenario deportivo se encuentra en óptimas condiciones para recibir lo que será ya el inicio del torneo de la primera división Muy buenos días, saludos a todos, lo que nos están viendo hoy día Gracias por la transmisión y la cobertura del Estadio Gran Mamoré Como pueden ver aquí el Estadio Gran Mamoré, hace un tiempo atrás fuimos criticados con el tema de que la cancha parecía un potrero Bueno, nos hemos puesto a trabajar bastante en eso, a recuperar el tema del gramado, el tema del nivel de la cancha Y como pueden ver hoy, por hoy, ya esta es la vista, nosotros podemos decirle mucho Pero ustedes pueden apreciarlo directamente a través de tu cámara El trabajo que se viene realizando en el campo deportivo Hemos recuperado ya al 100% el campo deportivo Un trabajo que día a día se viene haciéndole mantenimiento Un mantenimiento minucioso Hemos tenido que traer gente profesional que conoce de la materia Entonces, este trabajo fue porque ya estamos encarando lo que es la liga profesional Bueno, el director, justamente se han realizado los trabajos contra reloj Teniendo en cuenta que los tiempos eran cortos Para poder justamente corregir todas las observaciones que le habían hecho los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol Esto ya está a un 100%, se podría decir solamente detalles Que tiene, por supuesto, toda su gente movilizada para dejar al 100% Bueno, sí, el factor común que teníamos nosotros y lo más crítico era el tiempo Es difícil, es difícil trabajar cuando no hay mucho tiempo para poder recuperar un escenario deportivo tan grande Pero las personas que han metido mano en esto profesionalmente han podido hacer un buen trabajo Yo los quiero felicitar porque la verdad es que hoy podemos ver ya una cancha donde tenía muchos espacios pelados Tenía muchos niveles, donde tenía muchas malezas, mucho macollo, donde la pelota picaba mucho Cuando venía al ras del piso, entonces todo eso se ha ido corrigiendo Seguimos trabajando, como pueden observar ustedes, seguimos haciéndole Este es un trabajo que no se va a acabar, pues una vez recuperar la cancha ya tenéis que tratar Hacerle el mantenimiento respectivo y esto es todos los días Querido Eric, Mariana, Enrique, le voy a ceder justamente los micrófonos En todo caso el retorno, para que ustedes puedan realizarle alguna consulta al director del Servicio Departamental de Deportes Por supuesto, muchas gracias Rodolfo, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros, cuéntenos un poquitito que se tiene preparado para mañana Hay un tema de logística, entiendo que han coordinado con ustedes, a qué hora se abren las puertas ¿Va a haber algún espacio para la tribuna visitante? ¿Cuánta gente se espera? ¿Para cuánta capacidad también de personas tiene este estadio? Buen día, qué gusto Buen día, un gusto saludarlos Efectivamente, estamos coordinando ahorita también con el club, estamos coordinando con el tema de la seguridad, con la policía Este estadio tiene capacidad de 12 mil personas, si es que llegamos a llenarlo completamente Ya tenemos todos los accesos ya en condiciones Las entradas se van a vender desde las 8 de la mañana aquí en el estadio Gran Mamoré Y las puertas van a estar abiertas desde la 1 de la tarde ya para el público Perfecto, director, qué gusto saludarlos, gracias por este contacto y por contarnos un poquito el trabajo que está realizando Y sí, efectivamente usted lo mencionaba, hemos visto una adecuación muy importante en el campo de juego De las últimas imágenes que veamos de los amistosos a lo que estamos viendo en este momento Es para felicitar, es un trabajo bien realizado y por supuesto también lo vamos a señalar Veimos también en imágenes que se hicieron un tema de trabajos en los camerines Si nos puede contar por favor, también se realizó ahí un trabajo de implementación Para que los jugadores y cuerpo técnico puedan estar cómodos Así es, también hemos trabajado bastante en lo que es los camerinos Tanto de local, de visitante y el de los árbitros Incluso ahora ya tienen hasta pastos sintéticos Donde pueden calentar también aún la del camerino Los camerines son bastante grandes, son amplios Hemos arreglado el tema de lo que son los baños Adaptándoles agua de ducha, agua caliente, agua fría Además los asientos La verdad que lo hemos transformado los camerinos Y aún así nos falta todavía Conforme va avanzando la liga van a seguir viendo cambios acá en el estadio Gran Mamoré También el tema de las casamatas la hemos ampliado Solamente nos faltaría ponerle los asientos butacas Que pronto ya lo van a tener Implementamos lo que son las torres también para la transmisión Son cinco torres que no la tenían Entonces hemos trabajado en varios aspectos Contra el reloj, contra el tiempo, con un factor económico Pero aquí ustedes lo pueden ver ya el estadio en condiciones para poder recibir la liga Y no nos olvidemos de que, y quiero mencionarlo esto Por ejemplo en la pista atlética Una vez nos criticaron el tema que poníamos unas tablas para que crucen hacia la cancha Estamos trabajando ahorita ya mejorando la pista atlética Ya no vamos a necesitar poner esas tablas Contamos con que aquí llueve bastante en esta época Y bueno, estamos trabajando también, tomando previsiones con el tema de la lluvia Bien, Rodolfo, cortito Entiendo que la cancha ha sido trabajada por la misma gente que trabaja para el Tauichi y Aguilera ¿Esto es correcto aquí en Santa Cruz? Así es, así estuvimos que traer personas que Bueno, hemos visto ese estadio el Tauichi Hemos visto estadios que están en buenas condiciones Y bueno, ellos vinieron, hicieron una corrección bastante Y bueno, ese fue el resultado Porque si queríamos hacerlo con personas que recién están experimentando No íbamos a llegar Entonces, la verdad que la experiencia que ellos pusieron acá en este estadio Hizo posible para que en el corto tiempo podamos llegar a que este estadio esté en estas condiciones